vamos a preparar vamos yo te voy a ayudar yo voy a ser tu pinche bebé el primer paso es que quitarle la membre el cuerito y con una toallita una servilleta va así como limpiándole el exceso de agua o vinagre no sé qué y que estar es fine como cuando te quitas el cuero cuando te quemas ya no quiero más la de arriba porque la de abajo tiene que sostener los huesos juntos si no se deshace todo ahora le voy a poner un chorrito de mostaza de azúcar morena segura y un poquito así está bien y ya está más mezclado parece líquido el trabajo sucio el trabajo sucio de embarrarse dibs they're gonna be bomb lunch i'm gonna eat them for lunch for dinner thanksgiving 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 dinner want to check it out put this here oh i'm not gonna be for a thanksgiving dinner gracias how can i just make you feel happy spreading globe daddy i don't like the noise that you made you don't like the noise? uh huh what do you mean? no no what are you doing? is that? this sounds good i'm going to add these two sauces it's going to go more natural this and this on a little higher okay basically es polvo de cebolla, polvo de ajo, pimienta, mostaza molida, paprika, sal, limón, pimienta con limón. Huele rico. Y esto se va a quedar así marinando por 12 horas hasta mañana las va a preparar. Y por hoy el paso final es envolverlo en aluminio para dejarlo reposando toda la noche. Para arriba. Dale. Listo. Esto fue el refri y nos vemos mañana. ¡Buenos días! Miren lo que nos acaba de traer. Tenemos vecinos nuevos y miren el detalle que nos traje. Vieron un arreglito floral. Y espero que todos ustedes tengan un o hayan tenido un hermoso día de acción de gracias si viven en Estados Unidos. Ya está hablando allá afuera. Ahorita los voy a llevar allá afuera para que vean cómo le está preparando ya las costillitas en barbecue. Y está haciendo aire. Miren, se anunciaron, pronosticaron que iba a ser viento. Miren. Nosotros ya fuimos al gimnasio. Lo bueno que alcanzamos a ir porque sí estaba haciendo poquito aire. No mucho. Se vienen como oleaditas. Pero estaba bien frío. Estaba bien frío. Pero miren ya. Por hoy ya cumplimos. Y ya me faltan dos días más este mes. Tal vez vaya el sábado y el lunes. El lunes todavía es 30. Así que 20 días este mes. Miren. Pero no se siente tan frío ya. Miren. Ven. Ven. Miren a Moca. Siéntate. Siéntate Moca. ¿Se acuerdan de Moca? ¿Sí la conocieron? Bueno, esta es nuestra mascota. Pisé. Te pisé. Te pisé. Te pisé. Te pisé. Mira. Tengo uñas. ¿Te gustan? Qué gusto. Sientes las cosquillitas. Las cosquillitas. Miren acá. Aquí lo puso. Esto es prestado. Esto no es de nosotros. Es un smoker. Y ahí está la temperatura. Vamos a esperar. Viendo una peliculita. Falta una hora y media todavía. ¿Para qué está? Para que estén. Para que le pongan el dominio. Ahorita les enseño cómo se ve de adentro. Ahorita que le vaya a abrir porque no le tiene que estar abriendo tan seguido. Vamos a ver una película mientras. Mira. No, él está jugando con Play 2. Antes está viendo ya su Nintendo. Porque están los subtítulos en el... El portugués. He dicho, ¿verdad? Hoy vamos a ir a la casa de nuestros padrinos. El año pasado la celebramos aquí. Pero hoy tocó en casa de ellos. Este año. Y pues es familia. Es familia. Ya nos reunimos la semana pasada. Entonces, pues sí. Seguimos nosotros este... ¿Cómo se dice? Quebrando los protocolos. ¿Dónde está aquí, güey? ¡Oh, Dios mío! ¡Yú! ¡Me brincó! Y me tiró mi banana. Pero sí, vamos a ir más al rato. Entonces, hoy por eso andamos muy tranquilos. Hoy no tenemos que organizar nada. Y hasta el postre también al rato les enseño lo que voy a hacer. Y pues sí. Solamente llevamos el... El side. No, side. El platillo de las barbecue ribs. Las costillitas en barbecue. Mamá, tu cabeza grande está en el rato. ¿Mi cabeza grande? Mi cabeza. Pues no quiero ver aquí, güey. Fíjate. ¿Pues sí se parece a Isabel o no? Miren, mi esposa. Ay, pero más flaquita de ella. Ay, mira. Si tuviera... A ver. Ponle, ponle. Play. Uy, hablando de... Oh, sí. En los cachetitos y en la nariz y ya. Siempre así. Que se nos va la luz, oigan. Ya habían dicho que iban a haber apagones. Vamos a... Vamos a checar acá. Ya. No, falta no. Sí, a ver. Ahorita. Lo bueno que tenemos es Verizon. No. Lo bueno que tenemos es Verizon. Hoy ni les enseño. Oh, lo tengo cargando. Mi phone. ¿Por dónde el globo? Uh. Uh, a ver. Creo que es el globo. No sé si lo hagan. Me cayó. Mira el color. Wow. Ok. Ok. Se ve mucha diferencia. Le hecha que... 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 De manzana, ¿verdad? Uh. Creo que... ¿Y cuánto está? 300. No. No, pero... Oh, pero ese gas. Yo pensé que le echabas wood chips. Ay, yo. Oh, ahí. ¿Sí se quema rápido? Sí. Y vete con el aire. Es un peligro cualquier chispita. Me viene un concepto. Miren, están los bomberos arreglando ahí que se cayó el cable, amor. Sí, se cayó el cable. Ok. Se cayó el cable y ahí está un poste. No se ve. Vamos a parar. Allí en ese poste. Ahí, ahí están. Y están pinos y eso. Entonces, pues sí, por eso cortaron la luz. Sí, mira, ahí están los bomberos. Sí, papi, cierran el refri. Ay, no, qué miedo. Nosotros acá muy campas. Y le digo, ay, están los bomberos afuera. Para ponerle mantequilla y miel y no sé qué. ¿Qué está, papá? El color. No, no, ya. Gracias. ¿A quién le das gracias tú, papi? No, tú. Ok, yo primero, ¿ok? Gracias a los bomberos, gracias a los policías, gracias a... A Loli. A daddy. A los doctores, a las enfermeras, a los que están trabajando en las tiendas. Que no, no descansa, que no se pierda. Que no se pierda. Que están trabajando. Que están trabajando. Los que están trabajando en la línea. Trabajando en la casa. Ajá. Y trabajando a los perros, a los carteros, a los que están manejando, los traileros, troqueros. A todos, ¿verdad? ¿Quién más? A los que están arreglando el poste. Ya se bajó. Oye, se va a bajar. Mira, mira, mira. Oh, que está alegrando casas. ¿Estás grabando casas? Agárrala bien así con las dos manos, ¿eh? Di gracias. Gracias por los... Mami, ¿qué había... Mami, ¿qué había hecho? Ahí hay más, ni él. Sí. Di gracias, ¿por qué en das gracias? ¿Por qué estás agradecido? Como te envíe. Lo diles a todos, happy, te envíe. ¿Pero en inglés? En español. No quiero hablar en inglés. No quiero hablar en inglés, pues sí, en español. Sí. Hola. Hoy es Thanksgiving. Y mi hermana está jugando Elmo Crossing. Y yo no sé qué está trabajando a dibujar hoy. Gracias por los... Polis. Gracias por los doctores. Gracias por los... Trabajados. Tati, that's quite a word. No, no, no. No, 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 I'm saying that, like... For the people that work? Yeah. That's what I'm saying. Gracias por los... Trabajados de... Work on Design. Gracias por los... Trabajados. Gracias por los... Firefighters. ¿Estás golpeando? Creo que sí Mira pues, me voy así como remolino ¡Mucho mamá! ¡Mucho! ¡Wow! ¡Oh Dios mío! ¿Y que se quebre la rama? No, me rió No sirve para entonces la leña de ti No, nada más pasé llorar, como dice la canción Ay, me mareé, a mí no me gusta y por eso me dolió Seguimos sin luz, ya Orlando fue a presionarle ahí al... No sé, no sé cómo se llama Pero pensábamos que éramos nosotros, pero no, supongo que sí la cortaron Como en caso de que se vuelvan a caer los cables, yo no sé Pero pues, ni modo, ya me cambié Esta le enseñó mi outfit Me puse, de hecho, esta blusa, ahí tengo otra, no sé cuál escoger Pero yo creo que me voy a dejar esta O no más yo creo que me tomo una foto y luego me pongo la otra que está más calientita Y pues me iba a peinar con caliente Me voy a usar mi tenaza, entonces yo creo que no Ni pues ni la plancha, así que solamente así Ya me voy a dejar el cabello que acabo Me voy a despeinar el aire El maquillaje, pues sí me puedo maquillar este No ocupo luz, así que este Sí, pero ya es hora de alistarnos Al ratito ahorita les muestro Wow Voy a verme aquí porque acá ya no se me está yendo la luz ¿Qué opinas de mis labios? ¿Qué opinas de mis labios? Quería como ese tono café, pero no tengo un labial café Y apliqué delineador negro con, eh, como con Rosita Wow Wow Ya se bañaron Arepes Ay amor Wow ¿Qué quieres? Papi Cámbiate No, te dije No, te dije No, te dije Mi cena ni me la venga Así Mi compa es, uh, smoker ¿Sada de ver? ¿Ya son las cuatro? Oh, ok Gracias, Cici Cici y yo ya están Dime, papá, déjame la vuelta I need to go turn out the mouth Ya está Ya está Creo que sí Cae así Todo alborotado, ¿eh? ¿Me ayuda el tacón? Oh, a lo mejor me voy con el chonquito Ponerme ¿Esto es tu tacón? A ver Se me cae la pestaña con el viento Ay, ¿qué opinas? ¿Cómo así? ¿No hay colita? No hay colita No hay colita Ay, no sé Ay, no sé Me veo como que muy Muy formal Muy aseñora Y así muy grisnuda ¿Qué hago? Ok, bueno Ahorita ves que me decido Me voy a hacer la pestaña Y nos vamos a ver Yo creo que allá Porque La batería Voy a ver el cargador Y allá creo que sí tiene luz Así que bueno Nos vemos allá Yo tengo hambre Yo tengo hambre Miren, me decidí por este peinado No sé qué tal Y lo diferente Siento que me... Me acopleja Se me acomoda el pelo Es que se me hizo bien feo Bien esponjado Bueno Miren, acá se puede apreciar un poquito mejor El tono de los labios Como les digo Es delineador Y... Delineador de ojos Porque se ve un poquito cafecito Me gusta Creo que se me va a volar la pestaña Pero pues El glamour Mira, así sí ya está Nos vamos a tratar de tomar una foto Santi con el tag Ay, qué guapo Es el único que no anda de café Mira Aquí ya puso las dulces Y aquí las alitas Las alitas Yo siempre las costillas Masticosas Vamos a llevar estos postres Y... El squirt Cámara ¿Dónde es esto? Mi amigo Santi Dale bien Perfecto Buenas noches a todos Gracias por venir Y... Yo quiero dar la noche de año Por... Por... Tener salud Es lo más importante Y... Doy gracias porque... Afortunadamente estamos bien ¿Verdad? Saben las cosas que han pasado Estamos bien Y la salud es lo más importante Y yo doy gracias por... Tener una familia unida Unida como en el estado Amigos Y este... Pues es todo Amén Amén Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra como en el cielo Amén 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 Quiero mostrar aquí hay ponche Les voy a mostrar la comida Aquí que más hay El pavo Y... ¿Pavo? ¿Es pavo? Sí ¿Se está quemando? No No... 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 Aquí están los postres Ahí hay... Ah... Enzaladita Cheesecake... Panecito, verdura, el stuffing, jamón, pavo, una costilla, pettuccini, papa con gravy. Y me falta, me falta la drink, la bebida. Ahorita voy a agarrar poncho y hay vino, creo, también. Provecho no es... Mira, Sandy ya comió. Hello. Hello, hello, hello. Provechito. Provecho, provecho. Les cacharon. Les cacharon, con las manos en la masa. Ahí ya están. Ahora estoy deshidro, con las cositas. ¿Dónde viene y se mete? No, 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 no. Él y sus hermanos, una americanista y el otro, chivista, perdón. A morir. A morir por la jatama. Uno le pone el de las chivas y el otro, el otro dice, ya llegó papá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.